Luego de convocar a casi 300 corredores nacionales y extranjeros, la carrera mar a mar llegó a su fin, teniendo un recorrido de 105 kilómetros que inició desde el Mar de Cortés en los barriles y que culminó en el Océano Pacífico en el Pueblo Mágico de Todos Santos. El primer lugar de la categoría femenil fue Paranayeli de la Torre Segura, competidora del Estado de Jalisco, y en la categoría varonil el primer lugar fue para Eder Sánchez de México. La premiación estuvo a cargo del secretario de Turismo del Gobierno de México Miguel Torruco Márquez, además del gobernador del Estado Víctor Castro Cosío, la secretaria de Turismo y Economía en Baja California Sur Maribel Sánchez Collings y la alcaldesa de La Paz Milena Quiroga Romero. Esta última como anfitriona agradeció la participación de todas y todos, además de la visita del secretario Torruco Márquez, quien desde el primer momento dio su respaldo y apoyo para la realización de este evento ANCLA. Quiero agradecerle al secretario Miguel Torruco que haya tenido a bien esta iniciativa, este proyecto ANCLA, que muchos nos sorprendimos porque no se nos había ocurrido antes compartir nuestra Sierra de la Laguna y nuestras bellezas en esta carrera, así que un aplauso para el secretario por tener esta gran iniciativa. Y bien agradecer a todos porque hicieron un excelente trabajo el delegado de Todos Santos, el profe Peta, mejor conocido como el profe Peta, que aquí estuvo afinando los últimos detalles en conjunto con todos los todos santeños, los empresarios, los deportistas, para recibirlos. Esperemos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y todas las oportunidades que vieron, con mucho gusto las retomamos para que el próximo año sea todavía mejor, recibirlos ustedes con su familia y a lo mejor el doble de los participantes. Muchas felicidades y enhorabuena. Por su parte, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, reconoció a los tres corredores rarámuris quienes viajaron desde el estado de Chihuahua para competir en la carrera para quienes pidió un gran reconocimiento e invitó a participar nuevamente el próximo año. Por eso estamos llenos de regocijo hoy. Agradecerle al secretario de Turismo, don Miguel Torruco, aquí al compañero organizador, a don Ernesto, porque hace unos meses platicamos en la Ciudad de México. Y a mí se me hacía como un sueño el que se pudiera cruzar. Los rancheros, por eso el cuchillo que ustedes llevan, no lo más que, no lo malutilicen, porque aquí se usa correctamente, no para ofender a nadie, no para agredir a nadie. Es el símbolo del trabajo de los rancheros. Por eso entregarle este trofeo es entregarle un significado de los rancheros que viven en la sierra. Que trabajan, es un instrumento de trabajo. Eso es el símbolo. Por eso felicito a la Secretaría de Turismo haberles dado este trofeo que significa mucho para nosotros. Es paz, es trabajo, no agresión. Por eso, pórtenlo siempre con honor. Siempre, siempre. El año que entra hay que duplicar. Fue una extraordinaria experiencia. Seguramente las que corrieron y los que corrieron. Me decían que habían corrido unas compañeras de Rarámuris de Chihuahua. Vénganse, hermanos. Ustedes son un ejemplo para el pueblo de México. Son un ejemplo. Así que aquí, vete, secretario. Un aplauso fuerte. Vámonos, vámonos. Ellos son símbolos, símbolos de resistencia contra todo, contra una civilización opresora. Son símbolos de libertad. Por último, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, reconoció el esfuerzo realizado por los tres niveles de gobierno para la realización de esta primer carrera que convocó a corredoras y corredores de todo el país y fuera de él, lo que traduce en poner en los ojos del mundo las riquezas naturales de Baja California Sur, como son la Sierra de la Laguna y sus mares. Nos tocó en este bello estado de Baja California Sur y en este gran pueblo, pueblo mágico de Todos Santos, que cuando estuvimos reunidos en mi oficina, le comentaba al señor gobernador, que es muy buen amigo mío, Víctor, que lo que necesita el país es crear nuevos productos turísticos, crear atractivos ancla, que no sean simplemente eventos pasajeros, sino que lleguen para quedarse. Y este mes ya de diciembre le llega el turno a Baja California Sur, con esta gran carrera de mar a mar que llegó para quedarse como gran atractivo ancla. La Plaza Pública de Todos Santos así recibió a los participantes y ganadores de esta primera edición de la carrera, que se espera supere los números para el próximo año 2023.